Buenas tardes a todos. Señor Rector, don José María Vázquez García Peñuela, dignísimas autoridades académicas e institucionales, distinguidos familiares y muy queridos compañeros graduandos. Somos del mismo material de que se tejen los sueños. Nuestra pequeña vida está rodeada de sueños. Comienzo con esta cita del gran poeta y dramaturgo William Shakespeare, porque hoy es un día para celebrar las bondades y maravillas de nuestra humanidad, y una de ellas, si no la principal, es la posibilidad que tenemos de soñar y de convertir nuestros sueños en realidad. Nosotros mismos somos sueños hechos realidad, sueños de nuestros padres y de sus ancestros. Seguimos tradiciones que nos hablan de cuánto hemos vivido y cumplido sueños. Es por esto que he incluido estas imágenes que acompañan mis palabras y que ustedes, amigos graduando, me han compartido. Imágenes de familias felices, de amistades que surgen y lazos que se estrechan. Imágenes de solidaridad y compañerismo, de esfuerzo y dedicación. De nuevos proyectos de vida. Imágenes de madres valientes que nos enseñan que todo es posible con empeño, amor y generosidad. Bellas imágenes de lugares apartados que nos demuestran que el acceso al conocimiento no tiene límites cuando la tecnología es puesta al servicio de la humanidad como la UNIR lo ha hecho en Colombia y en el mundo. En fin, imágenes que evidencian sueños convertidos hoy en realidades. Compañeros, me han encomendado la honrosa tarea de representarlos. Escribir estas palabras ha sido un desafío, pero también un viaje maravilloso. Muchos de ustedes me han contado su experiencia en la UNIR y compartido hermosas historias de vida. Como la de Nelson, que sufrió un accidente cerebrovascular y quedó en cama por seis meses, pero con la ayuda de Dios, el apoyo de su familia y de la UNIR, está hoy graduándose con nosotros. O como Eliana, quien nos envía las fotos de su consultorio, el cual pudo consolidar gracias a su máster en neuropsicología. O Sandra Patricia, una mujer valiente y persistente, que por una condición de salud de su hijo, se demoró cinco años en terminar su máster y aquí está. También Julie Marcela, que sufrió eternas trasnochadas, pues ella vive en el municipio de La Cabrera, a seis horas de Bogotá. Allí, por cuestiones geográficas, la señal del internet entra mejor en las madrugadas. Igualmente, El Quindarío, un colombiano residente en Australia, que por la diferencia horaria, recibía las clases a la una, tres y cinco de la madrugada. Y María Karina, que nos cuenta que su hijo y el gato caían rendidos tras esperarlas por largas horas en el computador. O el estrés que sufrió Alejandra cuando tuvo que hacer la defensa de su trabajo fin de máster un día antes de su boda. Así, podría quedarme contándoles cada una de las historias que acompañaron las fotos. Gracias a todos por compartirlas y darle sentido a mis palabras. Sin duda puedo afirmar hoy que este gran esfuerzo que hemos hecho en compañía de nuestras familias, sí que ha valido la pena. Yo lo volvería a repetir sin duda, escogiendo siempre como primera y única opción la educación online. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de estudiar otra maestría en modalidad presencial. Cuando comencé estaba recién casada. Y les debo confesar que duré cinco años en terminarla, ya que tuve a mis dos hijos mayores cursándola. Siempre quise seguir estudiando, pero no encontraba cómo hacerlo. Tendría que conjugar el estudio, el trabajo y la familia en una ecuación que incluyera a todos. Además, esperaba que el programa tuviera altos estándares de calidad a los que ya estaba acostumbrada en mi formación anterior. Y bueno, llegó la UNIR, rompiendo todos mis paradigmas. ¿Cómo podría una odontóloga, trabajadora, esposa y madre de tres hijos estudiar una maestría? Pues la innovación aplicada a la educación universitaria hicieron posible lo imposible. Una educación próxima, directa y eficaz como la que hemos recibido. A lo largo de nuestro paso por la UNIR, adquirimos las herramientas necesarias para afrontar de mejor manera las exigencias de un entorno globalizado que nos supone nuevos retos y responsabilidades. No podemos olvidar que algunos países se han integrado a la economía mundial con mayor rapidez que otros y que aún siguen existiendo unas brechas enormes por superar. Desde el año 2012, se viene gestando en Colombia un acuerdo general para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Hemos padecido por más de 50 años una guerra fratricida que nos ha afectado a todos en menor o mayor medida. Desafortunadamente, este no es un tema exclusivo de Latinoamérica. Vemos con preocupación miles y miles de refugiados que salen desplazados de sus hogares en Siria, África y otros países buscando mejores condiciones de vida. Ante esta dolorosa situación, no dejo de preguntarme ¿cómo podemos nosotros contribuir al restablecimiento del orden moral y social que derivan en una paz duradera para nuestro país y el mundo? La paz requiere del fortalecimiento de valores humanos universales como el respeto y la tolerancia. Pero además, requiere también del fortalecimiento de los derechos humanos, lo que implica la búsqueda de la justicia y del perdón. Es por eso que la paz no solo se consigue con el silencio de las armas. Como lo afirmó el Papa Juan XXIII, la paz ha de estar fundada sobre la verdad, construida con las normas de la justicia, vivificada e integrada por la caridad y realizada, en fin, con la libertad. La paz es una construcción diaria y es nuestra responsabilidad, ya que el conocimiento adquirido nos permite ser agentes de un cambio positivo en nuestras realidades. Es allí donde recogemos el fruto de este esfuerzo, comenzando por el entorno próximo, el familiar y profesional, creando valor en las organizaciones de las cuales formamos parte y, por supuesto, creando valor sostenible para nuestra sociedad. Ese es el fin último de la educación y veo con esperanza que iniciativas, como la de la UNIR en Colombia, sean vitales en el posconflicto, permitiendo el acceso a la comunidad del conocimiento, a personas en sitios apartados de la geografía, a las cárceles, a los campos y pequeñas poblaciones que, de otra manera, no tendrían oportunidades de salir adelante. La educación es el principal vehículo para mejorar las condiciones de vida en contexto. No temo equivocarme en que existe un sentimiento común hoy y es el agradecimiento. Primero a Dios, ya que de él proviene nuestra fortaleza. Su gracia nos ha confortado en los momentos difíciles y su profundo amor y misericordia nos han alentado a seguir adelante y no desfallecer. A nuestras familias, motores de la vida, a los cuales hemos quitado tiempo y dedicación. Por ellos es que estamos hoy aquí. A nuestros tutores, esas excelentes personas que hicieron que sintiéramos la universidad muy cercana, que nos motivaron siempre con una sonrisa que no veíamos, pero que sentíamos cerca de nuestro corazón. A los excelentes profesores que compartieron conocimientos y vivencias desde otras latitudes y otras formas de ver el mundo, revelándonos que las diferencias y las distancias no existen cuando se trata de aprender y enseñar, principalmente en ambientes virtuales, en donde me queda totalmente comprobado con la UNIR que sí es posible hacer una clase amena, interesante y totalmente participativa. Antes de terminar, quiero hacer un reconocimiento a las madres, esposas, hijas y nietas y profesionales que vivimos la dualidad de repartir nuestro tiempo entre tantos amores y obligaciones que requieren de nuestra atención, a las que queremos hacer todo perfecto y ser las mejores en todo, exigiéndonos más allá de los límites. No por demostrar que podemos, sino por la satisfacción que da el saber que lo logramos. A ustedes, toda mi admiración y respeto. Por último, nos queda el compromiso como líderes y visionarios de transformar nuestro entorno de tal forma que aportemos en la construcción de un país en paz y más educado. Les deseo muchos éxitos en su vida personal y laboral y que alcancen sus sueños con alegría y optimismo. Espero que este sea solo un hasta pronto y los invito a seguir disfrutando de este momento con nuestros seres queridos en la celebración que la UNIR ha preparado con tanto cariño para nosotros. Gracias y felicidades. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!